Música Ya llegó amor Nuestro siguiente es amor de México para el mundo Pero amor Pero amor Bienvenida amor Uy Vente para acá Que se sienta aquí No, aquí está bien No, 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 porque cómo era. Muy bien, amor. Primero que nada, súper rápido. Ya me enteré que le están dando muy poquito tiempo a las niñas, entonces yo así necesito un poquito más de tiempo porque les quiero explicar algo. Échalo. Ay, Dios mío. Ok, les voy a cantar una canción. Es una de mis canciones favoritas. Salió hace como 11, 12 años aproximadamente y yo la cantaba en la primaria como si supiera qué significaba, que realmente no. Pero pues bueno, ya hoy, el día de hoy, bueno, no, el día de hoy, perdón, hace muchos años ya le empecé a dar significado de re verdadero que era la canción y habla mucho de cómo la gente se empeña mucho en pretender algo que no son, en seguir estas modas, esto que siempre queremos estar siendo, repito, alguien que no somos, tratando de aparentar. Y pues bueno, básicamente de eso se trata la canción. Se los explico porque si algunos no dominan en inglés, es en inglés. Y pues nada, les voy a explicar ahora qué tienen que hacer. A ver, la canción no es interactiva, pero yo la estoy volviendo más o menos así. Hay una parte, bueno, voy a pedirles a todos que me ayuden con sus palmas de que... Va a haber una parte donde yo diga stop y para. ¿Ok? Entonces tienen que estar súper atentos. Paran. Y después de eso, va a haber una parte donde yo les enseñe esto y tienen todos que sonreír. Así. ¿Ok? Después va a haber una parte donde yo voy a decir left. Entonces todos van a voltear a la izquierda. ¿Ok? Todos a la izquierda. Y luego right. Y luego todos a la derecha. Luego va a haber un yeah. ¿Ok? Y van a decir todos yeah. Yeah. A ver, una, dos, tres. Yeah. ¿Ok? Es la de la verdad tan funk. Luego va a haber un corazón. Yo creo que sí. Y van a hacer esto todos. ¿Ok? Después va a haber un ah. ¿Ah? ¿Sí? ¿Todos? A ver, ah, dos, tres. Ah. Ah, ok. Va a haber otro yeah. Y después va a haber un hey. Hey. Ok. Perfecto. Bueno, déjenme arreglar. Me siento como un risor. Let me get a home yeah. Esta canción va a dedicada a alguien especial. Tienen que estar atentos. Everybody look to the left. Su izquierda. ¿Esta es izquierda? No, esa es izquierda. Es nuestra derecha. No, no. Es nuestra derecha, güey. Ah, ok. Pero la de ella. Pero primero, derecho, izquierda. Sí, primero es left, izquierda. ¿Esta es izquierda? Ajá, eso es de izquierda. Sí, así, así. ¿Esta es de izquierda? No, no, revés. A revés. Así como lo tienes. Así como lo tienes. Derecha y va al frente izquierda. Porque es la primera. Izquierda. Y ya seguimos nada más adelante. Ajá. Ok, muy bien. Otra vez, repito. Empecemos. ¿Qué hiciste? Me contorsioné. Y me hicieron cantar porque como a Renier lo obligamos a hacer striptease. Yo les decía, ya no quiero cantar. Pero la verdad es que estoy, me siento medio mareada. Entonces, este. Sí, canté un poco lo que me dieron porque no me daban tiempo. O sea, de verdad. Yo siento que ellas estuvieron full tiempo y así que solo me alcanzó para escribir todo al revés como sé. O sea, yo puedo escribir cualquier palabra que me digan como si estuviera escribiendo frente al espejo sin pensar. Y yo también tengo ese talento. Y de ahí, nada, caminé con un pie y me puse el otro atrás. ¿Lo tienes de verlo? ¿Qué qué? Me puse el pie atrás y caminé con el otro, como les había enseñado. Y cantaste. ¿Y qué hicieron? ¿Te canté? Palmas, señores. Si se pierden en el ritmo, yo les voy avisando con mi pie, ¿ok? Claro. Esperen, esperen. Vamos muy rápido. Miren las piezas. ¡Gracias! 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 Seems like everybody's got a prize I wonder how they sleep at night When the sale comes first and the truth comes second Just stop for a minute and smile Why is everybody so serious Acting so damn mysterious Got shades on the eyes and the heels so hot That you can't even have a good time Everybody look to the left Everybody look to the right Can you feel that? Yeah! I'm paying you in love tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the prize tag Ain't no bother Oh! Cha chain, cha chain designated Ain't no bother Yeah! Ball playin, ball playin Wanna make the world dance Forget about the prize tag Vengan todos! La 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 ooky in Japanese La 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 Ey! The world dance Hey! La 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 Ey! La 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 ¡Bravo! Muchas gracias. Muy bien. La pensé, la pensé bastante. Le pensaste, de verdad, y se agradece. Muy bien. Ahora, la calificación para amor. Recuerden dejarla arriba. Renier, 10. Sebastián, 10. Austin, 10. Alejandro, 10. Jorge, 10. Andrés, 10. Miguel, 10. Don Day, 10. Ahí está el uno. Ahí está el uno. Me encanta. Eso lo vi. Y Diego, 10. Calificación perfecta. Me dijeron que estaban muy exigentes, por eso venía muy nerviosa. Muy bien. Chicos, muchas gracias. Les salió increíble. Bye. Muy bien montado. Muy bien. Bueno, me siento. No, ya. De camino a la casa. Adiós, chicos. Besote a todos. Escuchen la rola, es muy buena. Felicita. Pero la rompió. Duro güey, duro. La montó bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero no se obligó a aplaudir porque sacó los aplausos. Pero es que si no aplaudía. No, pero lo montó bien, güey. De esas chicas que a lo mejor la primera semana, de momento sí, la amiga. Pero yo creo que cada día demuestra un poco más de lo que es ella. Y quiero saber que van pensando donde hay. Ya sé que puedo viajar por el mundo yo. Por qué trabajando con ella. Ahí va ella. Tiene un talentazo. Súper bueno. Y creo que es un artista innata. ¿No? Le gusta la performance. Se ve. Alguien más. ¿Qué opina? Vamos, platiquen, chicos. Dale, dale. Ah, no. Que es el primer día. Su voz me recautivó también. Y es lindo porque se ve bien profunda y se ve con muchísimo contenido. Había hecho el primer día. Y además como que tiene una razón sin música. ¿Viste qué explicó? ¿Por qué esta música? Ese tipo de cosas. A mí me gusta mucho todo eso. Son detalles que hacen brillar su personalidad. Sí. Y que agradeces. Sí, obvio. Que se abra de esa forma. Debo decirles algo, un anuncio. Ni Shirley ni Jessica van a venir. Entonces es la última. Hasta aquí fue el show de talento. Ellas decidieron que no iban a venir. Así que eso quiere decir que ellas no van a ser parte del premio que se explicó ya mismo. Muy bien. Que sí. Ya sé. Así es la vida. Así que ahora que pudieron ver las chicas que vinieron, ¿qué les pareció? Cuéntenme ahora sí como el orden. En primer lugar, segundo y tercero para ustedes. Bueno, Amor se la llevó. Claro. En primer lugar. En primer lugar. En primer lugar. En segundo lugar. Mariela. Mariela. Chistes. Y tercera me atrevería a decir. Mare segunda. No, Mare. Mare segunda. Y Mariela. Sí, sí. Paralelmente sí. Tres primeros lugares. Muy bien. Me gusta la idea. Y ahora hablemos de ellas como chicas, como atracción, como a lo mejor algo cercano. ¿Qué vieron? ¿Qué pudieron ver? Bueno, en Mariela pudimos ver que mostró algo más de su personalidad. No se veía con una muchacha seria. Y no, no en el más sentido de la palabra, pero pudimos conocer un poco más de ella como que la otra parte de ella. Y no en la primera parte de ella. ¿Cómo fue? Super cool. 10-10-10-10-10. Sí, nos hicieron todo. Es muy interesante. Es muy divertido. Sí, pero me cansé. Sí, pero me cansé. Me cansé. ¿Eh? Cantó ¿Yo? Sí ¿Y 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10? Sí Bien Sí